Así es ¡RICUADO! Hay que ponerle crompetas ¡Hidroga! ¡Mmm! ¡Delicioso! Un poco de color, claro Un poquito de huevo Espérate No ¿Para qué hiciste eso? Un poquito de su cari Hay que ponerle color, por favor, chef ¿Qué es esto? Un poquito de... Espérame, espérame Perdónenme, hay que cuidar su salud ¡No me vayan a intoxicar! ¡No! Se muere Un poquito de pinta Proteína Un toquecito de pimienta Un poquito de probióticos Para que no le caiga nada Echamos agua No se desperdicia nada Por favor niños No lo intenten en casa ¡No! 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 Estamos aquí con el convenzal Es momento que lo deguste Por favor ¿No lo hicieron con amor? ¡Claro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahí desde la Kathleen Oh! ¡No! 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 Eres un guerrero todo Un abrazo, un buen abrazo.